... Tenemos a nuestro querido amigo y colega Lisandro Tiskewicz en línea. Ah, ¿sí? Sí, ya está enganchado, ¿sí? ¿Lisandro, nos escuchás? Hola, sí, Adrián, Susana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lisandro? Bueno, bueno, Lisandro Tiskewicz es un, por sobre todas las cosas, es un compañero, ¿no? Que además ahora está teniendo unas responsabilidades funcionales también, pero no lo llamamos por eso, sino que lo llamamos por un caso en el cual él es defensor. Un caso, fue 2018, Lisandro, el beso de las chicas en el subte que generó toda una moneda... En 2017. En 2017. El 2 de octubre de 2017. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación de compañero. Compañero siempre es un orgullo sentirse compañero y amigos de personas como Susana, como vos. Este, pero la verdad que este es un caso desopilante, digamos. Si no fuera tan terrible lo que les ha pasado a María ni a Rocío a partir de ese día, este, sería un caso para... increíble. Llevamos todo el caso, si se quiere, es, este, más allá de cuál sea la resolución judicial, es el resultado de un altercado entre un oficial de policía y una persona en una estación de subte en octubre del 2017. Y estamos a febrero del 2021, casi cuatro años después, discutiendo en la Cámara de Casación. Eso solo se puede explicar por una estructura básicamente misógina y machista de nuestras instituciones, de la institución policial y de la propia estructura judicial en la Argentina, que hay que empezar a transformar. Básicamente en la causa, como decías, contanos un poco el caso. Mariana y Rocío estaban en la estación de subte de Constitución. En realidad no en la estación de subte, sino en el domo. Vieron esa estructura que hay sobre la plaza, que es un techo con las paredes abiertas. Llovía, se refugiaron ahí abajo de ese techo, se estaban despidiendo, Rocío iba a trabajar, Mariana la había acompañado hasta ahí, porque Rocío estaba pasando unos días medio complicados. Dos días después tenía que viajar a Mar del Plata a declarar en un juicio contra su progenitor, que había sido condenado a 14 años por abusar de ella, y en el momento de la condena, en plena sala del tribunal, la había amenazado de muerte. Y bueno, había un segundo juicio por estas amenazas, Rocío tenía que viajar a declarar ahí, entonces estaba bastante angustiada. Mariana, su esposa, la acompañaba a tomar el subte, y estaban charlando y fumando ahí en la estación de Constitución, cuando un policía, Jonathan Rojo, claramente lesbofóbico, discriminador, decidió agredirlas, porque no toleró ver a los misqueros desándose, ¿no? Y entonces tuvieron una discusión donde le dijo pibe varias veces a Mariana, hay testigos que lo ratifican, eso terminó con, bueno, pedidos de esfuerzo, otra mujer policía, una golpiza que recibió Mariana ahí en la protestación de subte, que está filmada, y la detención de Mariana. Y una causa judicial, por resistencia a la autoridad y lesiones leves, porque se supone que en ese proceso le arrancó un mechón de cabello a una mujer policía, que la tiene a Mariana al día de hoy condenada a un año de prisión en suspenso, y nosotros hemos apelado esa condena a casación, donde en el día de ayer tuvimos finalmente, después de un poco, de un año y poco de espera, porque los hechos fueron el 2 de octubre del 2017, Mariana fue juzgada en el año 2019, la condena, la doctora Marcos Yungano eligió el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, el Día Internacional del Orgullo Gay, 28 de junio del 2019, para leer, para dictar su veredicto condenatorio de Mariana, nosotros apelamos esa, apelamos no es el término técnico, pero es para que la gente lo entienda, recubrimos en casación esa condena, y en septiembre del 2019 nos asignaron la sala que nos correspondía, y bueno, recién ayer tuvimos la audiencia, donde se sumaron varias instituciones, también es el Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo, del INADI, la Defensoría General de la Ciudad, a través de la doctora Marcela Millán, la Federación LGBTI, la organización La Fulana, 100% Diversidad y Derecho, la Red de Abogadas Feministas, hubo varias organizaciones que nos acompañaron en calidad amigos del tribunal, y ayer finalmente, la sala segunda de la Cámara de Casación, pudo escucharnos, la verdad que con mucho respeto, fue una audiencia donde incluso, el presidente de la sala, le dio la palabra a Mariana, para que pudiera contar en primera persona, su verdad, cosa que no es habitual, y que se agradeció sinceramente. Y ahora estaremos a la espera, de la resolución de los jueces, para ver si podemos, arreglar un poquito, todo este daño que ha causado un poder judicial, que sometió a Mariana, y a su esposa, a cuatro años de proceso penal, porque son mujeres lesbianas y pobres, porque si hubieran sido hombres heterosexuales y ricos, nada de esto les hubiera pasado, ¿no? El policía no se hubiera animado a molestarlos, si hubieran sido hombres heterosexuales y ricos, sin ninguna duda, es como vos decís, ¿no? Lo que hablamos de la criminalización secundaria, ¿no? Más allá de lo que es el poder judicial, el poder legislativo, haciendo normas, los organismos de seguridad, decidiendo respecto de quién las aplican, y muchas veces como una simple excusa, y esto que vemos en los policías, ¿no? Que no se sienten limitados por la ley, sino que hacen lo que se les antoja, cuánto lo vemos también en el poder judicial, y qué importante que es en ese marco los apoyos que vos referís, porque para los jueces no es un tema menor. Los jueces tienen su ideología, por supuesto que vos ya lo sabés, esto leizando lo que estoy diciendo para nuestros oyentes, los jueces tienen su ideología y toman sus decisiones desde su ideología, desde ya no nos creamos que los jueces me dan agua bendita, ni que son imparciales, ni que son impolutos. Y es muy importante contar con esos apoyos. Sí, es así como lo decís, pero además, porque muchas veces, muchas agencias del Estado, y los jueces no te dejan de ser eso, toman la decisión más fácil, ¿no? Y entonces, por eso yo también digo que, en el caso de Mariam, lo que permitió que esta causa siga avanzando, y que este proceso dure todos estos años, es que siempre les pareció que lo más barato era castigarlo a ella. A la jueza de primera instancia, la doctora Fombona de Fombol, era más sencillo elevar a juicio a Mariana que decir que un policía había actuado de manera discriminatoria, porque todos los días trabaja con la policía de la ciudad, porque es la que le trae los casos todos los días, la que investiga las cosas que ella pide, y entonces era menos costoso decir, bueno, que definan en el juicio, en el tribunal oral. A la doctora Gural, la fiscal, nuevamente, era más fácil acusar que decir, revisemos qué pasó antes, ¿no? Y en ese sentido, es muy, no sé cómo decirlo, significativo, a Mariana, la condena es por haber cometido dos delitos, resistencia a autoridad y lesiones de él. Resulta que nuestro código dice que las lesiones leves solo se pueden juzgar si la presunta víctima lo pide, ¿no? Como son lesiones que no dejan marcas en el cuerpo, este, permanentes, ni son graves, ni ninguna cuestión así, solo si el agredido dice, bueno, quiero hacer un juicio, se hace. La supuesta víctima, que es la oficial vicerreal, un agente de policía, que por supuesto esto de la ley lo sabe, nunca pidió que se haga esa persecución penal. Solo plantee esto en el alegato de la defensa, y la jueza me contesta en su veredicto que hay evidentes razones de seguridad pública que justifican perseguir penalmente a Mariana por unas lesiones leves, aunque la persona lesionada no le interese. Y no dice cuáles son esas evidentes razones de seguridad pública. Y entonces ahí es una de las cosas que le hemos planteado a los jueces de declaración. Está claro que hay una decisión personal, que evidentemente para la señora Marta Yungano, que lamentablemente tiene el poder de ser jueza de un tribunal oral de la Nación, del Tribunal Oral 26, que además tiene, como en el caso de Mariana, bajo su responsabilidad, muchos juicios donde el tribunal es de composición unipersonal, es decir, donde solo ella decide. Evidentemente para esa señora que una mujer lesbiana se ofenda y se defienda de que un oficial de policía la trate de pibe y le toque los pechos y la empuje es un riesgo para la seguridad pública de toda la población. Digamos, porque es la única evidencia que uno puede encontrar de lo que a ella le pareció. Entonces creo que hay esto también, ¿no? Lo que decía Adrián de los jueces pasando por su ideología y no por las cosas que efectivamente demuestran las pruebas, pero además después de una estructura que siempre les es más cómodo convalidar lo que hizo el que tenía poder más abajo que remediar eso y sanar un poco las heridas de quienes vienen siendo víctimas. Y en ese sentido que aparezcan finalmente apoyos institucionales, no hay que olvidarse que esto sucedió durante la gestión del gobierno anterior de Mauricio Macri y en ese momento todo el sistema institucional nos dio la espalda. Hoy, con nuevas autoridades, entonces el INADI sí se preocupa por el problema de discriminación, por la agresión sufrida por Mariana y su esposa. Entonces hoy sí aparecen apoyos institucionales que hacen que un poco se equilibre la balanza, ¿no? Y que no sea tan cómodo ignorar a Mariana y a sus derechos y que entonces deba mirarse un poquito todo el panorama, ¿no? Sí, desde ya. Susana, estás muteada, ¿eh? Sí, no, estoy muteada. La verdad es que me quedé azorada con lo que acabas de contar, lo que dijo la jueza en relación a las lesiones, ¿no? Me parece un espanto. Me parece un espanto. La verdad es que no puedo creer que gente con ese tipo de ideología pueda ocupar estrados judiciales y ser la autoridad máxima en determinados casos. La verdad es que es increíble, increíble. Yo te quiero felicitar, pero a la vez, primero felicitarte a vos por el fallo que has conseguido, pero, segundo... No, aún no lo conseguimos. Eso lo estamos apelando. No, no, se hace esto. Fue la audiencia... Está haciendo puturología. La doctora Azuti sabe algo que nosotros no sabemos. Sí, ahora me declaran... No me permiten hablar más. No, no, no. Sé que se realizó la audiencia y que estás esperando el fallo, pero lo que me quedó muy en claro... Vos dijiste, la causa la empecé en el 2017 y recién ahora, en el 2020, estoy apelando, ¿no? Qué terrible este Poder Judicial, ¿no? Porque venimos hablando en todo el programa del Poder Judicial. Qué terrible. Cuatro años para una causa ridícula. Cuatro años invirtiendo recursos del Estado, recursos de los ciudadanos, en algo que realmente no tiene asidero. O sea, y me hago responsable de lo que digo. Y veníamos hablando con el doctor Rosansky recién. ¿Qué pensás que hay que hacer con esta justicia? ¿Cuál sería, más allá de la aprobación de la reforma que ya está en el Congreso, ¿cuáles serían las reformas profundas? O sea, esto ya se lo contamos al doctor Rosansky, que tiene una opinión bastante clara y concisa, ¿no? Y cuatro años sometiendo a proceso a una persona y destrozándole su vida, ¿no? Con sus bienes embargados, sin posibilidad de obtener un trabajo en blanco. Yo, sin quererle oír la pregunta, ahora voy ahí, pero sin cambiar mucho de tema. En el mismo día de ayer, también tuve que presentar un memorial en una apelación, no en casación esta vez, sino en la Cámara de Apelaciones, por un caso de otro defendido que tengo, a quien están imputando por estafa, y la acusación es que faltó dos días al trabajo y simuló una enfermedad que no tenía. Eso sucedió, habría sucedido en el año 2018, en un trabajo que esa persona renunció hacia finales de ese año, y hoy estamos en 2021 en la Cámara de Apelaciones discutiendo si cometió un delito porque faltó dos días al trabajo simulando una enfermedad que no tenía. Cosa que además no es cierto, pero bueno, eso es un problema de prueba. Pero aunque fuera cierto, no justifica un proceso penal de tres años para discutirlo, que una persona faltó dos días al trabajo, un trabajo donde trabajó seis años. Realmente, Isandro Rubio es algo propio de una novela de Kafka, porque el daño ya está hecho. Por más que consiga la absolución, el daño lamentablemente ya está hecho. Entonces, ustedes dicen, ¿qué es lo que hay que transformar? Yo no sé si tengo las respuestas de qué es lo que hay que transformar. Lo que está claro es que hay que darlo vuelta como una media, este Poder Judicial, y cambiarlo radicalmente. Lo primero que tenemos que decir es que en nuestro país somos el ejemplo palmario del fracaso del modelo de los consejos de magistratura. En la reforma constitucional del año 94, con un discurso supuestamente republicano, ¿no?, en el que se denunciaba algo así como que los jueces en la Argentina eran abogados que tenían un amigo político que los ponía, y que entonces teníamos que pasar un modelo tecnocrático, eficiente, donde evaluáramos calidades técnicas de los que iban a ocupar las judicaturas. Se creó el Consejo de la Magistratura, y la verdad es que nunca la justicia en la Argentina ha sido ejemplar. Digo, desde el viejo vistache en Martín Fierro que decía este amigo del juez, ¿no?, y que nos contaba que la ley es como la telaraña, agarra al bicho chico, pero la rompe el bicho grande, ¿no? Para acá siempre el Poder Judicial en la Argentina ha tenido problemas, pero nunca tan terribles y tan estructuralmente destarados como desde que empezó este funcionamiento del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque antes era el poder político, los senadores de la nación los que controlaban esos jueces, ¿sí?, y los que respondían ante el pueblo por ese funcionamiento. Hoy, a través del Consejo de la Magistratura, existe una camarilla de profesores de derecho y de jueces que se analizan los concursos entre sí, ¿no?, los jueces son los jurados de los concursos de los profesores de derecho, los profesores de derecho son los jurados de los concursos de jueces que se eligen entre sí, que garantizan la perpetuidad de una familia judicial. Si empezamos a recorrer apellidos, vamos a ver que se cruzan de una manera espantosa, ¿no?, y que han secuestrado para un conjunto de personas, todas de la misma clase social, de la misma ideología y de la misma formación, todas las decisiones judiciales en la Argentina. Entonces, acá hay un problema de fondo que es muy grande. Por supuesto, está en la Constitución, así que deberemos tolerar convivir con el Consejo de la Magistratura hasta el día que podamos modificar la Constitución. Pero, mientras tanto, ha habido en nuestro país algunos intentos, como el del año 2013, de modificar la composición de ese Consejo, de permitir el ingreso de personas electas popularmente, de pensar alguna forma donde no sean los jueces y los profesores de Derecho los que se controlan a sí mismos. Esto, creo que encontrar alguna llave que destrabe eso sería un paso adelante. Creo que otro paso adelante es poder construir que de verdad los cargos judiciales no sean vitalicios. Nuestra Constitución lo prevé, ya dice que a los 75 años se tienen que ir. Ahora, los propios jueces se declaran a sí mismos inconstitucional que la Constitución diga que se tienen que ir. Bueno, basta. Eso es una cosa que ya no podemos tolerar más. Lo toleramos con Fai, lo toleramos con Heiton. Ya está. La Constitución es clara. A los 75 años se tienen que ir. Tienen que dejar lugar. Habría que avanzar en algunas formas de renovación. El proyecto que ha mandado el Presidente al Congreso es interesante en el sentido que al crear una cantidad de nuevos juzgados y demás, baja un poco la cantidad de poder que hay en las manos de una sola persona. Va a generar un poco de pluralidad, de conciencia, solo porque van a ser más. Eso ya es un aporte. Pero creo que también hay que ir un poco más profundo porque después, además de sus ideologías, lo que tiene toda esta gente es esto de la comodidad. Para alguien con poder, siempre lo más cómodo es fallar a favor de otro que tenga poder. Y entonces, entre unos y otros nos vamos cubriendo, ¿no? Y van construyendo y entonces se van construyendo canales de amistad y entonces un juez que falla siempre a favor de lo que hacen los policías y otros jueces tienen muchos amigos que lo van a ayudar a ser juez de cámara y que por ahí después lo llevan hasta la corte, ¿no? Y entonces van construyendo esas redes de complicidades, de amistad, de cubrirse unos a otros que les facilita el tránsito por una vida que para ellos es meramente burocrática pero para el resto de los seres humanos nos atraviesa muchas veces produciéndonos dolor, destruyendo vidas y sin darle a nadie la reparación que merece cuando efectivamente es víctima de algo porque esta misma justicia que pierde cuatro años para perseguir a Mariana Gómez porque besó a su mujer en un lugar donde un policía le molestó o que a mi otro cliente lo persigue durante tres años diciendo que faltó mal al trabajo es la misma justicia que no le da respuesta a quienes tienen a sus familiares víctimas de un homicidio a las mujeres que son violadas y secuestradas a la trata de Blanca porque pierden el tiempo en estas cosas y en protegerse unos a otros y dedicarse a hacer carrera judicial las muchas Susana Lisandro amigo querido la verdad Lisandro querido más que claro lo que nos has dicho has hecho otro aporte más sumado al de Carlos Rosansky y bueno esperemos que el fallo de este caso sea favorable a Mariana a Mariana y a su esposa así que muchas gracias Lisandro nos estamos viendo y te vamos a volver a llamar para hacer este debate más profundo que has introducido algunas ideas muchísimo más diferentes a las otras que venimos tratando en el programa así que gracias no por favor muchas gracias a ustedes y como siempre es un placer hablar con con ambos y felicitaciones Susana por el reconocimiento que has tenido este fin de semana ay muchas gracias gracias te mando un beso grande y un abrazo un abrazo grande